No, es que, en serio, si no está ella, entonces ya no vamos a poder competir, nada, se acabó. No, sí vamos a poder porque vamos a encontrar a alguien, Luna. Sí, pero ¿cuándo, Simón? ¿Cuándo lo necesitamos ya? O sea, ya ahorita podemos buscar en el roller, tal vez haya alguien que... ¿Cómo? ¿Ya estás buscando ayuda tan rápido? No, es que le he llamado a Daniela todo el día, pero no me conteste y estoy preocupado. Pues no te preocupes tanto, te voy a llamar en cualquier momento. No, le voy a llamar otra vez, a ver, ¿dónde está? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Perdón que no te pude llamar antes. No, no está. ¡Ey! ¡Qué casualidad encontrarlos acá! No sabía que estaban acá. ¿Y tus muletas? Eh, las dejé. El médico me dijo que no las tenía que usar más, que tenía que estar en movimiento. No, no es cierto, el médico te dijo que necesitaba reposo absoluto. Daniela, estás caminando como si nada. Pero, Simón, estoy mucho mejor, ¿no estás contento por mí? Tú no me estás diciendo la verdad. ¿Qué? ¿Qué estás desconfiando de mí? Ah, claro. Claro, seguramente Isa te habló mal de mí, por eso no me crees. Simón, ¿no te das cuenta que nos quieres separar? A ver, espérate, ¿qué estás hablando de mí? Sí, estoy diciendo que me quieres separar de Simón. ¿Yo? Sí. No, no, en serio, en serio está muy mal, ¿eh? No, no, Daniela, no tienes que dar explicaciones. Neta, es más, creo que yo le tengo que pedir una disculpa a Luna por haber confiado en ti. ¿Por qué dices eso, Simón? Porque me mentiste todo este tiempo, Daniela. Neta, qué mala onda, ¿no? ¿Lo puedo creer? Aquí se acabó todo, Daniela. No, Simón. Quédate acá, Luna. Oye, ¿vos te pensás que esto va a quedar así? ¿Que te vas a salir con la tuya? Si Simón no llega a volver conmigo, te vas a arrepentir, ¿eh? ¿Lo estás escuchando? Mira, Daniela, yo no fui la que inventó todo esto. Y no te tengo miedo, ¿sabes? No quiero que vuelvas a lastimar a mi amigo. Espero que te haya quedado claro. Bienvenidos a las eliminatorias para las regionales. Hoy va a haber dos equipos. Cada uno va a hacer su presentación y después con Mariano vamos a decidir cuál es el equipo ganador. El equipo elegido nos va a representar en la competencia regional. Así que esfuércense y demuestren lo que son capaces de hacer. ¿Están listos? Recibamos con un fuerte aplauso al primer equipo. Ellos son Ámbar, Mateo, Jazmín, Delfi, Gastón y Pedro. ¡Aplausos! Vamos haciendo el camino Ya no podemos parar Totalmente decididos Listos para despegar Individualmente son muy precisos. Tienen una técnica impecable. Sí, pero con la técnica no alcanza. Al equipo le falta consistencia. Tienen que trabajar más la conexión y la comunicación. El equipo que nos represente en las regionales tiene que ser el mejor. Yo no vine acá para entrenar otro equipo que no sea el campeón. Cada vez te ven más ambiciosa. Bueno, quizás la ambición es el único camino, Alexi. Ramiro, mi lado es a Mateo y a Ambre. Están patinando increíble. Pero estar siempre contigo, me ha enseñado a confiar. Puedo sentir esa libertad. Eres la voz. ¿Qué difícil encontrar la sincronía? La conexión. ¡El momento justo, me ha enseñado a ver. En el baile, en la vida y en el amor. ¡Ah! No, ¿puedo ser Felicity? ¿Y? ¿Qué onda? ¿Estará mirando la competencia? ¡Fuerte y valiente!